Al doctor Rodolfo Baqué, que integra el equipo de abogados de la defensa de Alperovic, recordemos que el ex senador fue condenado en junio, a fines de junio, y que se puso como fecha para conocer los fundamentos de dicha decisión judicial hoy. Así que, bueno, vamos a ver con qué... Muy bien, ahora sí lo tenemos al doctor Rodolfo Baqué, que es integrante del equipo de abogados de la defensa del ex senador Alperovic. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por su tiempo. Gabriela, buen día, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, doctor, me imagino que están pendientes y con la expectativa lógica de conocer los argumentos del juez Rampadilla. Sí, en primer lugar, yo siempre digo que nosotros los abogados tenemos que hablar de resoluciones, no de personas, porque el mejor juez del mundo un día puede equivocarse y es el peor, y el peor juez del mundo puede ser como un reloj roto y romperse en la hora exacta, y uno lo mira y da la hora exacta, con lo cual no es nombre de jueces, sino resoluciones. Entonces, la realidad es que en anticipo de los fundamentos ya fueron dados al momento del veredicto, por supuesto que no los compartimos, pero por cuestiones lógicas, ¿no? Claro. A mí, yo siempre hablo con Augusto, con el abogado, digo, Augusto, ¿cómo sería este juicio en Tucumán, la gente? Porque en Buenos Aires, Alperovich, es algo incidental. En Tucumán, ¿le creen a la denunciante, y escuchen bien, la denunciante, porque hasta que no hace una sentencia firme siempre va a ser denunciante, o le creen al denunciado? Primera cuestión. Segunda cuestión, si Alperovich tenía una pena en expectativa de 50 años, porque lo acusaban de 9 casos, y no se procuró, con una pena en expectativa de 16, con un problema grave que tiene esta sentencia, que fue dictada por una sola persona. Las sentencias dependen de la cantidad de años, tienen que ser debatidas. No puede ser la opinión de una sola persona, de un juez unipersonal. Eso está prohibido en nuestra Constitución. Por eso tiene juicio por jurados populares, que se está implementando en todo el país, y si no, de tres jueces. Esto sería un caso absurdo, que un solo juez, sin discutirlo con nadie, solamente con su conciencia, impuso una pena de 16 años. Pero mire, los abogados que estén escuchando, y la gente con lógica, va a entender. Alperovich tenía una expectativa de pena de 50 años, que era lo que le podían pedir. Le pidieron 16, y con 16 dice, ah, no, se puede profugar, dice la sentencia. Y yo le digo, ¿cómo? Con 50 también se podía profugar. Pero le voy a decir algo más. Si hubo tres testigos que fueron denunciados por falsos testimonios, y si ese puede ser un fundamento para decir, no, interpecció la investigación, porque hubo tres personas que, supuestamente, eventualmente, y en juliembre, violicé a 21, no sé en qué año, va a haber un juicio para ver si mentirón o no. ¿Por qué si era tan importante para el juez y estaba mintiendo? ¿Por qué no los detuvo inmediatamente? Porque es un delito fragante. Es lo mismo en un juicio mentir que robarse un celular, o robarse una billetera, o robarse un saco. Es un delito flagrante que admite y debería ser inmediatamente detenido. Entonces, los tres pedidos falsos testimonios, ni el juez los creyó, porque si no, los tendría que haber detenido inmediatamente. Por ende, ahora tampoco puede ser usado como una excusa de que obstaculizó la investigación del denunciado. Con lo cual, nosotros vamos a esperar el veredicto. Espero que los abogados lo tengamos antes que la prensa, porque la vergüenza de haberlo citado a la una de la tarde al Peróvich para el veredicto, tenerlo encerrado hasta las ocho de la noche y dar el veredicto en el momento del prime time, fue una vergüenza. ¿Dónde están los jurídicos? Claro, usted dice esto de los medios, ¿no? Porque la familia también viene sosteniendo que ha sido un juicio mediático, de alguna manera. No, yo le digo eso a la familia, es cierto, este fue un juicio jurídico que le dieron connotaciones mediáticas, como es esperar, citar a una persona para un veredicto a la una de la tarde, no dejarlo salir, tenerlo ahí hasta las ocho de la noche y a las ocho de la noche en cadena nacional detenerlo cuando nunca había tenido ni una sola conducta evasiva. Nunca. Entonces, yo como abogado, no importa el apellido y el nombre, los que litigamos en la soledad del desierto respecto a las libertades y las garantías, pero abogados defendemos derechos. Y los derechos, cuando los defendemos para usted, le va a gustar. Y cuando defendamos los derechos de otra persona, a usted también le tiene que gustar. Y que haya un tercero que decida. Pero si a usted la citan en un juicio, por calumnia y curia, por haber dicho algo, en la prensa a la una de la tarde la tienen encerrada hasta las ocho de la noche y a las ocho de la noche en cadena nacional la condenan, me parece que ahí no hay derecho. Hay un ejercicio abusivo del derecho. Doctor, venimos escuchando o leyendo, mejor dicho, en los escritos, digo, al doctor Garrido respecto de, porque han apelado, digo, la cuestión de la prisión preventiva, que la salud del ex senador se ha deteriorado. ¿Qué nos puede contar sobre esto específicamente? A ver, son dos cuestiones. Las apelaciones del doctor Garrido, que el cual no es mi amigo, lo conocí ahora, pero es un excelente profesional, con un nivel descrito y una categoría y una pasión por el derecho sin ser a la agresión, que es lo que más nos gusta a nosotros, que no tengan pasión sin agresión, hablan de la libertad porque es un derecho constitucional hasta la dos distancias. ¿Usted reflexiona esto? ¿Al perón está preso? ¿Por qué un juez? No voy a decir el nombre porque no importa. Se le ocurrió que tenía que tener 16 años de pena. Se le podría haber ocurrido 20, 50 se le podría haber ocurrido, o absolverlo. Un solo hombre no puede decidir el destino de una persona que durante 69 años no tuvo una sola causa penal, no tiene una sola condena penal, y no está escuchado por corrupción como la gran mayoría del poder político de la Argentina no tiene ni una sola acusación por corrupción. Entonces, Garrido, lo que dice, con muy buen tino, y que lo van a decir cualquier constitucionalista de justa que usted le pregunte, es un absurdo que no pueda estar preso porque el denunciado con presunción de inocencia está operado de la columna hace 5 meses. Entonces, necesita tratamiento, no es que inventó para que no lo metan preso, porque al revés, para eso hizo toda una serie de estudios médicos antes para decir que estaba muy difícil de salud, que no está, porque cualquier persona de 69 años que está operado, y no lo dice la defensa, no lo dice la familia, ni Garrido, lo dice la procuración penitenciaria que ordenaron que le pongan una cilla rueda exclusiva para el Perobis, lucha médica, jurídica, que llevó más de un mes que no le querían poner, porque como era el Perobis para que no tuviera privilegios, hasta que se impuse el criterio médico que tiene que tener una cilla, porque el mismo personal penitenciario lo reconoce que tiene este patch, que es ese saltito que se da porque se comprime el nervio oseático, cualquier médico usted podrá llamar ahora y preguntarle que hace más especialista que yo, pero eso lo dicen los médicos del servicio penitenciario, los cuales están actuando en consecuencia, lo están enviando a hacer estudios, porque cualquier problema de salud que tenga en la cárcel al Perobis por su edad, porque es un fumador crónico, porque tiene pop, pero lo primero que nosotros decimos es arbitraria, injusta, carece de razonamiento lógico, le falta motivación a la sentencia que con 16 años lo detuvo cuando nunca había estado detenido en día. Doctor, digo, para los que no somos abogados jurídicamente, ¿qué sigue a partir de tener en sus manos los fundamentos? ¿Van a poder hacer qué presentaciones? Primero, se va a apelar la condena a casación, porque se lo condena al Perobis, todos los hechos no existieron, pero más allá de que existió no es una cuestión de hecho y prueba, las antenas en uno de los hechos que lo quieren condenar no la ubican a la denunciante conjuntamente con el denunciado. la ubican a más de 20 kilómetros del lugar a la hora que decía que estaba siendo abusada. Entonces, vamos a apelar eso como todos los argumentos de la sentencia, porque todos los hechos no existieron, son falaces, pero por el otro lado estamos apelando ante la Corte de la Nación Argentina para que se estira sobre la escarcelación, no por salud. La salud se va a deteriorar y se está deteriorando, pero nosotros no estamos hablando de la salud, porque si no van a empezar los agoreros de la derrota a decir que quiere hacer el enfermo. No, no, está enfermo, pero lo que estamos hablando es que es un derecho que tiene al Perói, va a que usted, los oyentes, a estar en libertad mientras no haya ningún indicio que usted se va a profugar o obstaculizó la investigación, que porque le dieron 16 años no es un indicio, porque antes le podían dar 50, entonces estamos apelando a la Corte de la Nación, estamos esperando a que la Corte, a que el Tribunal de Castación nos admita y obviamente vamos, después de los fundamentos, como el juez ahora nos va a tener, el juez X, no importa, pero la sentencia nos va a tener que demostrar cuáles son los fundamentos por los cuales quiere que al Perói esté preso y no en libertad como el día anterior a que el juez se levantara y hiciera 16 años, o sea, no hubo un hecho distinto, esto es lo que yo quiero que se entienda, para que yo, si usted vive gozando libertad, tiene que, tengo que detenerlo, tiene que haber un hecho distinto y ese único hecho tiene que ser o que encorpeció la investigación o que se va a profugar, pero con un hecho, no con 16 años porque antes había 50, este es el debate que yo le propongo a cualquier abogado que esté en contra de esta postura, yo se lo ofrezco en su radio, usted me llama, yo tengo que ir a Tucumán por unas cuestiones personales, por otros amigos que tengo allá que me han invitado a comer una buena empanada y hoy soy mucho milanesa, y entonces, si usted quiere, con gusto, ya que es cierto, usted no tiene por qué entender, yo tampoco soy un dueño de la verdad, pero sí soy dueño de argumentos irrefutables, hacemos un debate y que alguien me explique, porque yo, tiene que le cuente cosas, le voy a contar cosas, el fiscal, que le importa el nombre, porque siempre digo, no hay nombre porque tienen familia, porque se pueden haber equivocado, en un juicio de 15 años, a un padre que ha abusado de una hija, si usted quiere, yo le mando la sentencia donde no pidió la detención, pidió que lo condenen y no pidió la detención, ¿cuál es la diferencia? No es más grave un padre abusando de una hija que una chica de 27 años que acusa a un hombre de 64 que la abusó, el tribunal que entera el juez, en ese caso tampoco dio la detención, claro, doctor, disculpe, seguramente lo vamos a volver a llamar la semana que viene, se nos agota ya el tiempo, mil disculpas, le agradecemos mucho por su contacto, es un placer hablar con ustedes por la forma en que preguntan y que dejan expresarse, muchísimas gracias. Gracias a usted doctor, muchas gracias, hasta luego, que tenga buen día. Bueno, escuchábamos allí al doctor...